¡Aquí vamos, raza! ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué te parece mi oficina? Tu oficina está con madre. Otro pedo, ¿no? Lástima que donde yo vivo no hay de estas. Bueno, cuando quieras venir a la mía. Aquí estamos. Señores, se los recomiendo. Tengo 56 años. Apenas me tocó hacer el salto. No se siente mucho. Vale la pena. Se los digo. Miren esta vista, carajo. Miren nomás. A vista que te llevo a arruinar.